Magic, I like your style, I like your style Si no lloré, más fue porque yo no me enamoré Si no te valoré, fue porque en el amor perdí la fe Por ti, por ti, todo lo que sacrifiqueo por ti Yo sé que nadie lo hará por ti, oh yeah, oh yeah Y es que son tantas, que beben genesis y no son santas De esas que no salen del club, de esas que no salen del club Y yo no le tengo confianza, a las que beben genesis y no son santas De esas que no salen del club, de esas que no salen del club Baby, lo sé, que tú eres de esas mujeres Solo busca sexo y placer, que no se quiere comprometer Baby, lo sé, y eso me suena muy bien Baby, qué te parece si nos vamos a mi hotel Que allí tengo algo planeado para ti Con las luces bajitas, las velas prendidas Y tú junto a mí Y tú junto a mí bailas desnuda Y estás por las botellas de champán Tu cuerpo suda Y cuando tú quieras podemos repetirlo Siente el ritmo A sí mismo Sin compromiso Cuando quieras podemos repetirlo Siente el ritmo A sí mismo Sin compromiso Baby, yo sé Me gustan los caros los títeres malos que bajan pilas de moe Pilas de palo No te confundas que no tiras segundos si no andas en la máquina que Puede darte su guille de fábrica linda hasta un chego la ve Quiere un palomo que sea un estorbo Quiere que a sus cositas le sacudan el polvo Quiere una baby Como tú Que lo haga Como tú Que se mueva Como tú Quiere una baby Como tú Que lo haga Como tú Que se mueva Como tú Que se mueva Como tú I like your sound I like your sound I like your sound La que con su mirada me llama Empieza bailando en el club Y lo terminamos haciendo en mi sala Qué mala mami chula Tú estás dura Con todos los tigres se cura Ella no quiere enamorarse Solo quiere pasión y locura Baja pa'l bloque Tú eres el sofoque Lo hace pa' que yo me aloque Yo sé que tú tienes tu aceite Pero conmigo tú no te equivoques Desoriéndame Ay como lo hace no existe otra igual Quiero liberar lo agresivo Prepárate Hoy tú te vas conmigo Si soy yo Sigo encendío Veinticuatro siete Debo el party prendío Saludo a todos los comis Que ellos son de los míos A ver una pala baby Yo te caliento en el tigre Haciéndase Más cosas del mambo Que es para ti Pa' mí, pa' mí Pa' ti, pa' ti Si te agarro no voy a soltarte En cuanto desnuda Que voy a matarte La baby se pone traviesa Cuando se moja Cuando me besa Queco Music Remix Shout out to Baby Records Gucci Boys United Osuda Nengo Flow Zana Lennox Queco Music It's about to go down Ellos Full El nuestro Gracias.